Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os traigo un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar unas compritas chiquititas y de Mercadona y de Eroski y los otros son unos regalitos y bueno, voy a empezar compré la revista Glamour del mes de diciembre porque venía esta esta agendita que bueno, más que agendita no es no es agenda, digamos, de día es como una libreta en realidad, viene con esta gomita es muy mona, esta venía con estrellas, había más modelos y a lo que voy es que las hojas están blancas quiero decir que no pone fecha o sea, no es agenda al uso pero bueno, del año pasado yo creo que tengo otra parecida y pongo yo aquí los días y ya está está bastante maja, la verdad y ya os digo, muy mona y nada, pues está con la revista 3 eurillos y luego fui a Mercadona y compré que tenía que refoner la crema esta anticelulítica que me imagino que os la enseñaré la otra en productos terminados del mes que del mes de de noviembre o de bueno, en el producto terminado siguiente y bueno, pues como veis he repetido con lo cual sí que me ha sí que me ha gustado ya sabéis, estas cosas yo no sé si hacen realmente o no pero bueno, por si acaso y la verdad que por 250 trae 200 mililitros y a mí me gusta bastante huele muy bien y sí que tarda un poco más en absorberse pero bueno, estas cosas casi que mejor porque así tienes que hacer más más masaje y bueno, pues más efecto hará y luego compré esta vela de las que habían venido nuevas era la que más me gustó porque las otras eran como olores más a chocolate y así que a mí no me gusta más dulces, dulces todavía esta es dulce pero sí que es verdad que yo como ponía que cambiaba de color pensé que era como las que tuve yo de Airway que están encendidas y de repente están azules de repente están rojas pues no, esta no es así ella lo puse en Instagram para avisaros por si os pasaba alguna también por si acaso y lo que pasa es que la vela es blanca y como es de panacota de fresa como de tarta de fresa digamos pues cuando lleva un rato encendida veis el cambio de color que llaman ellos es que pues la cera se vuelve de otro color de este como de como de la fresa mermelada de fresa pero vamos que no cambia de color como las otras pero bueno huele muy bien huele incluso apagada y cuando la he tenido encendido deja un olor muy rico ya os digo quizá demasiado dulce pero bueno no está mal a mí por ejemplo me gusta más esta las que había de chocolate y tal no, esas no me iban y la verdad que muy bien aunque sí que es verdad que no cambia de color como yo pensaba bueno, la velilla no está mal y creo que cuesta 1,40 o sea que no está mal de precio y luego bueno es de Mercadona pero yo no lo compré porque ya no quedaban pero bueno la quedaba mi hermana este que solo había usado este poquito y me le ha dado porque yo al final me quedé sin ellos pero bueno el champú famoso de Mercadona que al final le dejaron a 75 céntimos trae 400 mililitros sabéis que me encanta y yo espero que cuando acabe este pues ya nada pero yo espero que el verano que viene le vuelvan a le vuelvan a poner la verdad y luego me regaló ella este gel de Taiti Summer de Flor de Taiti que es de la marca Bonte que es la marca de uy se cayó un poco de la marca Bonte Bonte más bien que es la marca blanca de Slecker y ahora como día ha cogido también Slecker pues también lo venden en día y bueno ella no no le usaba huele muy bien y nada trae no sé el precio pero no creo que sea muy caro trae 300 mililitros no está mal o sea no es de los más pequeños y bueno pues ya le probaré y luego en Mercadona tenía que reponer el desodorante el que uso yo de edad de pepino que le uso hace un montón de tiempo y es mi preferido y pues en Mercadona tenían el blanco que ya le he probado alguna vez pero no me hace gracia me parece que tenían el blanco entero y otro con la tapita rosa pero este no lo encontré y entonces al final lo compré en Eroski y encima estaba la segunda unidad más barata no sé el 50 o el 70 o sea que súper bien me encanta este desodorante muchísimo me gusta muchísimo y bueno otra cosa que bueno yo sí que la había sí que la había encargado pero al final no han querido cobrármelo pero bueno yo las encargué bien venían unas amigas mías de Tenerife a verme y bueno pues me dijeron una cosa que allí no haya que te podemos llevar y tal que te apetece digo ojo pues me apetece los los body splash estos de Woman's Secret que yo a mí me habían dicho que había una tienda en Candelaria en el pueblo de Candelaria que vendían algún producto de Woman's Secret entonces nada luego me dijeron que estaba cerrada y entonces yo pensé que ya no me lo iban a traer y ellas investigando pues al final por Facebook se pusieron contacto por el Facebook de una chica alguien del trabajo que las dijo tal y al final me han traído estos dos body splash de Woman's Secret que uno es el Per Glacé este huele a pera me parece que es de pera y melón huele de maravilla trae 250 mililitros ya os digo sí melón y pera melón y melocotón no es un producto barato pero y este es el Love Spell no sé deciros porque no me lo han querido cobrar pero sí que os digo que no es un producto barato ya os lo adelanto yo cuando estuve en Londres tenía intención de probarlos pero claro entré a la tienda de Victoria's Secret pero como yo fui con Ryanair no podía facturar entonces no tenían tamaños más pequeños así que bueno ya me he hecho con ellos ayer me he hecho este de Love Spell y bueno huele de maravilla y para ser body splash permanece bastante en la piel y este me lo he echado y huele súper afrutado y súper bueno y nada que estoy encantada de la vida que un besazo enorme a Miguel y a Gloria y nada o sea que espero que que volváis pronto ojalá o pueda ir yo allí también y bueno y luego eso ya os digo que se lo encargué aunque al final no me quisieron cobrar y luego Miguel me trajo este serum que ella tenía dos porque lo compré en una página de una farmacia online o algo así yo no conozco la la marca la verdad es un Soné Your Secret y es un serum con ácido hialurónico colaje y al argireline yo el argireline le tengo de otra crema de botega verde y me encanta y bueno pues a ella le traía un poquito empezado yo solo me le he puesto un día tampoco os puedo decir pero bueno que de momento mal no me ha hecho así que estupendo y además me gusta mucho el envase porque es de los que sube el embolito que lo aprovechas hasta el final y es súper higiénico así que nada otro besazo hola que tal como estáis bueno como estáis otra vez porque creo que voy a añadir este esta parte del vídeo al otro vídeo que tenía ya grabado ya sabía yo que no podía ser corto que algo tenía que pasar pero pero bueno el haul de esas cositas que os he ido enseñando este me imagino que le ponga en medio o sea este cacho en medio de otro vídeo haul y bueno como son cuatro cosillas que compré ayer en la feria de en H&M y en la feria de que estuve en Bilbao en el Beck en la feria de de belleza y tal y y bueno en la feria de belleza solo compré una cosa porque la verdad que la feria era más bien enfocada a peluquería y a y a cosas de uñas y eso y entonces yo pues de eso no 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 iba a comprar nada y bueno lo único el maquillaje había poco más bien por no decir nada creo que una es tan solo cuatro cuatro cosillas y entonces yo lo que compré fue que que por cierto muchísimas gracias a Rebeca un besazo enorme que bueno que se portó súper bien y me invitó a entrar pues salió a buscarme bueno que es un cielo ya lo sabe ella y y nada que lo único que compré fue el Duriblan que después de haberle dado tanto la lata Verónica tan lo sé que pues al final resulta que lo vendían en la Carillon Santandrón no lo encontré en ningún sitio pero en la feria esta lo vendían como es como la feria era más enfocada ya os digo a peluquería y a uñas y este producto está enfocado para cutículas pues ahí lo vendían y yo la verdad que el otro le tengo y más de la mitad todavía le he usado creo que cuatro veces pero bueno como es una cosa difícil de conseguir y además estaba bastante bien de precio que lo tenían a 3,90 estaba súper bien de precio pues lo compré para tenerlo guardado para cuando se me acabe el otro porque como es una cosa difícil de encontrar bueno el precio está muy bien la verdad pero yo porque tuve la suerte que me invitaron pero el plan creo que la entrada a la feria costaba no sé si cinco euros y cuatro si llevabas la IKEA Family o algo así entonces claro si hubiera pagado los cuatro euros más 3,90 pues ya no te compensaba comprar esto si hay alguien que ha ido a la feria y ha comprado más cosas pues lo ha amortizado por otro lado pero que yo si no me hubieran invitado pues 3,90 más cuatro que me hubiera costado pues 7,90 pues ya no hubiera estado tan bien de precio o sea que también todo hay que todo hay que sopesarlo la verdad bueno y para variar como siempre tengo que volver porque se me ha olvidado deciros que el Duriblan a pesar de estar indicado para bueno para reblandecer durezas la verdad que no pone que es para las cutículas pero bueno yo no le uso para las cutículas yo le uso para los talones creo que os lo he explicado alguna vez y creo que le he sacado ya en favoritos y he explicado más o menos como lo uso pero bueno por si acaso alguien que solo vea este vídeo y diga que está enseñando está aquí pues eso que el Duriblan está indicado para reblandecer durezas permite retirarla sin cortes ni limaduras y creo que es un producto muy recomendable bueno pasamos una mañana muy agradable la verdad y ya os digo un besazo enorme a Rebeca y luego yo ya por la tarde no volví y y me fui a Bayonte y entonces entré a H&M que me había encargado Mariano una cosilla del H&M y como yo iba camino de allí digo bueno pues paro en el Bayonte y ya pues comemos y entro a H&M y a Lectis que es lo que que es lo que aquí no tenemos todavía y bueno Mariano me había encargado el el corrector de H&M que no quedaba y el iluminador redondo que es este que tampoco quedaba que este es el que yo ya tenía pero bueno corrector nada porque solo hay ese ese modelo iluminadoras en principio solo había este este modelo que es el que yo compré cuando estuve en Almería en el H&M de Almería y bueno este no traía tonalidad ni nada ya os digo este no quedaba ayer pero había este otro entonces la compré este a Mariano porque digo bueno se parecían la pregunté a la chica que si era el mismo tono me dijo que no pero la verdad que son bastante bastante parecidos quizá a mi me guste un pelín más este porque este tira como más a melocotó pero vamos que está muy bien trae 7,3 gramos y cuesta 5,99 o sea que está bastante bien voy a comparar ahora los colores pero bueno que el packaging a ver me gusta más este porque es cuadrado pero como packaging como consistencia y como material y tal es mucho mejor este packaging que este este es como más plastiquillo de este más liviano y tal y bueno este es el el nuevo digamos y bueno ya que se le tenía que coger a maria pues me lo cogí yo también la verdad y bueno este quizá sea más polvoriento está por aquí quizá sea más polvoriento pero el tono a mi quizá me vaya más este que el redondo como os digo porque el redondo es como más melocotón pero sí que es verdad que de textura está mejor este otro bueno voy a poner a ver si se va a ver ahí están los dos no sé si aprecian la diferencia es que la verdad que la diferencia no es mucha pero bueno yo espero que la guste a maria que todavía no se lo he dado y nada y ya que estaba allí pues yo me compré también este este esmalte pequeñito de de purpur yo no soy de mucha purpur la verdad tengo dos o tres totcos nada más pero la verdad que todos los que tenían son tirando a dorados entonces bueno me pareció este que estaba chulo son unas piecillas bastante gordillas está bastante majo luego el pacallín es muy bonito chiquitín con esas florecitas trae muy poquita cantidad vamos ni lo leo bueno cinco mililitros tampoco está mal y cuesta noventa y cinco céntimos así que dije bueno pues por noventa y cinco céntimos esto no va a dar tiempo a que se me seque y mira para las navidades pues además de dorado ya tengo plateado y luego pues en las cosas de 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 ducha y todo eso pues compré un gel esfoliante que tenía bastante buena pinta y parecía que tenía el granulo bastante gordito yo le he cogido de melocotón y jazmín que es a mí el que más me gustaba pero había otro de vainilla y había otro de de cereza que el de cereza me gustaba mucho el olor pero como que no tenía el granulito tan gordito como este y a mí me gusta que se note y el de vainilla pues que a mí me gusta menos el olor y está bien porque estas cosas de H&M suelen ser un poco caras un poco de capricho pero esto no está mal porque trae 300 mililitros sí que es verdad que cuesta 3,99 pero bueno trae 300 mililitros que por ejemplo el que yo uso de Mercadona y de y de y el que me gusta de Anatomicals me parece que traen 200 o 250 o sea que este trae un poco más de cantidad y es de este sistema así y el olor la verdad que es súper agradable a mí que me gustan los cítricos y luego el jazmín a mí a pesar de no gustarme mucho los olores florales el jazmín y el y otra flor esas sí que me van bastante o sea que que una mezcla muy buena me lo contó mi jazmín y y luego compré esto sí que fue un capricho bueno es una es un body lotion illuminizing con coco y vainilla bueno trae 200 mililitros cuesta también 3,99 es un pelín carillo pero ya os digo lo cogí un poco en plan de capricho bueno es una crema el olor es muy rico y bueno me huele muchísimo a verano y luego pues es tiene esta textura bastante gordita bastante espesita y es como a ver que es que en esa mano me había hecho el iluminador a ver si se ve aquí mirad es como una crema como amarillenta pero bueno más que es como dorada entonces que no sé igual la veo un poco pegajosa pero bueno veis como deja ese halo así de luminosidad entonces como vienen estas fechas de pues de navidades y tal pues bueno para echarme para aplicarme un poco en el escote o no sé en los brazos si los llevas descubiertos o así o incluso no sé probar para poner un día encima del maquillaje así a modo de iluminador pues bueno lo he comprado así un poco por probar la verdad que oler huele muy bien y bueno deja ese aspecto que sí que queda muy bonito y bueno ya os digo un poco en plan de capricho y esto es todo lo que compré ese día en Bilbao y ahora a continuación o sea antes habréis visto otro pequeño haul y a continuación veréis más cosillas y nada deciros que en los labios como me había me había puesto esta camiseta de color burdeos de blanco que la compré al 50% y ya os habréis subido el vídeo de la ropa pues me he puesto este este labial de slick que fue de una de una colección es de los true color y bueno es el cranberry y bueno y ahora ya lo que viene son regalitos de Marían que me dio el último día que estuvo en casa que ella tiene muchas cositas de muestras y eso que va recopilando y bueno como la mujer no da basto y alguna cosa pues la va más alguna cosa la va menos pues me ha regalado alguna cosilla bueno lo primero esta crema de la marca Quesi o algo así es que yo la verdad que no la conozco trae 75 mililitros y dice que es una crema multiuso nutritiva para cara y cuerpo previene el descampamiento cutáneo y protege toda la piel bueno dice unas cuantas cosas más y bueno llévalo de vera aceite de jojoba aceite de aguacate y manteca de karité debe ser súper súper hidratante tiene un factor de protección 15 así que nada encantada de la vida otra cosa que me regaló que tengo unas ganas locas de probarlo es este serum de serum 7 pero es para el cuerpo me hace mucha ilusión porque yo nunca he tenido un serum para el cuerpo y la verdad que debe ser buenísimo fórmula ligera este serum de textura T2 sedosa y ligera ha sido diseñado para prevenir el envejecimiento de la piel bueno lleva lipétidos y altra mud blanca bueno no solo 4 semanas el aspecto de la piel mejora revelando su brillo natural y juvenil bueno aplíquelo después de la ducha del baño bueno pues que tengo muchísimas ganas de usarlo trae 150 mililitros y creo que es uno de estos productos que yo no compraría porque deben ser caros pero vamos me da María la oportunidad de comprarlos de probarlos así que yo encantadísima luego para la cara me dio un montón de muestritas de estas de Clarins bueno me dio dos de estas que es como una crema hidratante bueno crema hidratante ante arrugas de esta me dio dos son bastante generosas las muestritas trae 5 mililitros me dio dos muestras de serum y me dio también dos muestras de contorno de ojos así que nada estupendo porque fijaros bueno el contorno es más pequeñito el contorno trae 3 mililitros en lugar de 5 pero bueno un contorno de venta de tamaño normal son 15 así que estos son 6 o sea que es súper bien y luego me dio este nos le regalaron en Sephora que yo le gasté hace un montón de tiempo es un serum de Alguenis es una marca que venden en Sephora que a mí me encanta pero que es carisísima y bueno fijaros este trae 7 mililitros creo que el grande trae 15 con lo cual es casi la mitad y bueno a mí me encantó es un contorno súper 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 espeso súper hidratante y bueno ya os digo buenísimo pero es que el tamaño real cuesta como unos 65 euros así que Marían te lo agradezco en el alma porque es que a mí me chifla y yo claro como os digo no me lo compraría y luego estas perlitas de Elizabeth Arden que nos dieron una vez en el corte inglés llevando un un papelito impreso pues bueno ya no las usaba tampoco y son estas capsulitas que la pinchas y sale el producto y yo me lo estoy usando por la noche y bueno venían 7 no 8 que yo creo que en la de ella venía una más y como veis ya solo me queda esta para esta noche ya las he ido gastando y me gustan y me gustan mucho que más que más me dio otras 3 cositas me dio este serum que tenía un par de ellos y dice ya que es estupendo fijaros lo espesito que es o sea no es un serum al uso que son como más liquidillos este es como un poco más espeso es más casi crema que serum o sea esto debe ser súper súper hidratante y luego tiene esta esta pipeta aquí para echártelo como con gotas y bueno tiene una pinta bárbara tampoco conozco la marca trae 10 mililitros y bueno que también deseando deseando probarle y luego me trajo este botecito tan mono que le guardaré seguro que no lo pone aquí bien es beauty protector no pone lo que es bueno si si pone miento una mascarilla una mascarilla de tratamiento bueno pues es como de como de fresa o sea como es de color rosa y huele como como rico como yogur o algo así vamos tengo también ganas de probarla quizá de para dos veces no sé si hay que dejarse una capa un poco más gorda pero bueno ya os contaré también y vamos solo poner el bote ya es una es una monada la verdad y luego me regaló capsulitas de estas de acción inmediata de germinal que creo que son las mejores yo he comprado alguna vez alguna de mercadona y tal pero creo que las de germinal son las mejores y bueno es una unidad y ya probaré y a mi estas cosas de vez en cuando así para un día especial o para el fin de semana igual que salgo desde por la mañana y estoy maquillada todo el día pues me gusta me gusta usarlas así que nada pues bueno todo esto es el vídeo así que nada gracias a mi hermana gracias a Mariana y gracias a a mis amigas de Tenerife y nada ah y esto que me lo trajo mi sobrino mi sobrino además de fútbol hace orientación carreras de orientación y se fueron a Málaga con el instituto al campeonato de España y me trajo esta pulserita nada es muy original pero es una gomita y esto simboliza una baliza de las balizas que tienen que ir buscando ellos en orientación y nada que me hizo mucha ilusión un besazo ángel y luego en los labios que llevo este labial de Mass Factor que es así este tono rosita palo y luego encima aplicas esta esta cerita y nada más ahora sí que sí que espero que os haya gustado el vídeo un vídeo cortito por fin bien y nada eso que os dejaré por aquí mi Instagram y que nos vemos en el siguiente chao chau 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 chau